¿Dónde está? ¿Dónde anda ya? ¡Mónica! ¡Ey, póngase! Echen un balón pues de perdidas porque si no hay balón... ¡Vente, Víctor! Este, dile a tu esposa que grabe y vente por acá. ¡Monta a tu esposa! ¡Órale, pues! ¡A trabajar también usted! Ya está grabando, ¿eh? Ya está grabando, ¿eh? Acércate. Este es para el tercer lugar. ¡Órale! Ahorita se va a decir la de... ¡Echame un balón! La tiene cuatro o cinco. ¡Órale, pues! ¡La Capitana está! ¡Órale! ¡Bravo! ¡Una foto ahí! ¿Tú tienes que tomar una foto ahí, mamá? ¡Sí! ¡Ya va a tomar tu esposa! ¡Déjame, no! ¡No, no! ¡¿Tú ya no te pones? ¡Tú, eso no te pones? ¡Ya va a tomar tu esposa! ¡Toma ya, María! ¡Ya toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Can we get in the picture, please! ¡Ora, pues! ¿Y si no te pones, no te pones, no te pones, no te pones? ¡Van a quebrar la cámara! ¿Qué te pones? ¡Van a quebrar la cámara! ¡Van a quebrar la cámara! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! la doña no se ve bien se ve hermosísima de verdad por qué ¿estás jugando? hey monica, mi hijo dice que no te veas tan feliz ponle un rostro en ese rostro ¿estás jugando? ¿estás jugando? en la fría no se va a llevar el premio si queso, un 3.1.2.3 sí Margarito ponte más exy si dar una pose sexy Margarito la que tiene ese Facebook con tanga ¿estás jugando? ¿estás jugando? ¿estás jugando? ya hemos estado erroso casi no tiene una sonrisa coqueta 2 2 ¡ah, sal! ¡bien! ¡hoye ¡Gracias!